¡Suscríbete al canal! Pero sin embargo, tardaron muchísimo en encontrarlas. Eran así como áreas vírgenes y todo eso. De hecho, creo que es de las danzas más nuevas que se descubrieron, ¿no? A pesar de que ya llevan años para ir escondidas. Hay varias. Fíjate que emanaron de ahí, entre ellas la Otao, si no estoy mal. Otao. Ajá, Otao, el Tahitiano y algunas más. Todas que se manejan en el movimiento de las caderas. Pero fíjate que estaba igual leyendo que tiene que ser así como que de aquí a acá y ya como que todo lo demás remueve. Sí, y de hecho... Oye, 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 poco rojo, poco rojo. A ver quién está por ahí. A ver quién está atrás de esta forma. ¡Pase! ¡Sin miedo! ¡Ay, Dios! ¡Un chanquito! ¡Dios! ¡Un chanquito! ¡Wow! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Bien, bien, pase! ¿Pueden presentarse con nosotros? Sí, claro, por supuesto. ¡Pase, pase! Hola, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver... ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Les presento a Dory. ¡Hola, Dory! ¡Un micro! A ver, déjenme salir aquí. ¡Vecina! Y ahí aquí, mira, mi vecina me tenía preparado. ¡Sale! Ahora sí presentan. ¿Quién es? Hola, mira, les presento a Dory. 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 Y él es mi hermano Raúl. ¿Este Raúl? ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Sí? ¡Raúl Gaby! Sí, sí, pero también es Raúl. ¡Wow! Bueno, me presento. Yo me llamo Gaby. De hecho, me llamo Gabriel. Pero a mi abuela le gusta decirme Gaby. No sé, me hace sentir cómodo. Y a la gente, en lo particular, te gusta decirte Raúl. No, no, no. Él es Raúl. Él es mi hermano Raúl. ¡Hola! Me robo su nombre de vez en cuando. Es que está muy pequeño, ¿no? Es que tenemos una abuela. Mi abuela nos puso el mismo nombre de Raúl. A mí no nos puso Raúl, a él es Raúl Gaby. ¡Oh, qué cariño es Gaby! ¡Wow! Sí, una abuela también. Para no confundirlos. Muy bien, muy bien. Sí, yo conozco muchas personas, así que por lo regular, todos los hombres tienen el nombre del papá y otro nombre, ¿no? Sí. O sea, lo hubiéramos conocido, ¿no? Pero sí. Pero cuéntenme, cuéntenme un poco de ustedes. Ah, bueno, pues, no, más que nada estamos aquí porque queremos invitar a todos los niños. Claro. A los niños que nos estén viendo por ahí, el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar en la Plaza de la Danza. Vayan con toda su familia. Va a haber a las 11 y media una obra de teatro llamada Gotas y Palabras. Una obra de teatro en donde van a estar personajes muy divertidos, como lo que es mi hermano Raúl y su amigo. Preséntales a tu amigo. Él es Dorri. Dorri. Él es mi mejor amigo, me lo regaló mi abuela. ¡Oh, wow! No, 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 me lo regaló hace un año. ¿Les digo un secreto? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Él habla conmigo. ¿En serio? ¿Y qué te dice? A ver, cuéntanos. Banana. ¿Qué llama? Él habla, él habla, de verdad. A ver. Hola, Dorri, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, bien. Qué padre que estás hoy con nosotros. Qué bueno. Bien, yo también quería aprovechar para invitar a todos los niños que vayan a verme mañana a las 11.30 de la mañana en la Plaza de la Danza. O sea, me voy a presentar, voy a actuar y voy a actuar y también voy a actuar. Oye, qué padre, entonces también eres actor. Claro que soy actor de los mejores, mejor que estos dos. Pero aparte de actor, eres actor, ¿no? También soy actor, claro. Oye, increíble, ya como un tercer oficio ser actor. Sí, es algo genial. Hablando de eso, me encantan sus uniformes, están geniales. Estamos súper naranjas. Estamos estrenando, estamos activos. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces los esperamos el día de mañana a las 11 de la mañana. Aparte de la obra de teatro va a haber muchos juguetes, regalos y otras cosas más. Muchas sorpresas. No falten, ahí los esperamos. ¡Bravo, bravo! Obviamente, que vamos a estar ahí con... Está paradísimo, pero cuéntanos en propa de qué se trata esta obra de teatro. Bien, pues la obra de teatro se llama Gotas y Palabras. Toca el tema del cuidado del agua. Oh, sí, que es muy importante. Sí, que es muy importante, ¿no? Y es enseñarle a los niños esta cultura, ¿no? Que ya casi no está. Claro, sí. Que a través del ejemplo, ¿no? Que viene siendo la obra de teatro. La obra de teatro está basada en un concepto de clown, de mimo. Entonces, para que los niños, aparte de que aprenden, estimulan su imaginación y aprenden a través de más allá de la imaginación. Y que sobre todo hacen conciencia, ¿no? De cuidar el agua. Claro, que es en cuidar el agua. Eso que dice, está padre, porque aparte de estimular la imaginación, también da su mensaje para cuidar el agua, ¿no? Exacto, sí. Y ese era el punto, tratar de hacer esto de una manera lúdica, de una manera divertida. Y, pues... Oigan, ¿y a Dori le gusta bailar? Pues, no sé. ¿Qué les parece si nos enseña un poco de baile después de este video? Sí, vamos a ver, obviamente, algo sobre el baile. Hoy en Llegale te hablaremos de la cultura polinesia. Los polinesios disfrutan mucho de reunirse en grupo para bailar, orar y cantar. La vida cotidiana consta de numerosas reuniones, alegres fiestas los viernes por la noche y las asistencias de los domingos a misa. El tamure es la danza tradicional y la música contemporánea es la kaina, que se baila por todos los pobladores. Sus bailes tienen una carga erótica y provocativa. Cuando los misioneros llegaron a Polinesia, estos bailes los dejaron sorprendidos, especialmente el timorodé. Y el baile en pareja, upa upa, su vestimenta, destaca por ser de colores vibrantes y acompañada de un accesorio típico, el collar de flores entrelazadas. La danza tahitiana, u ori tahití, no es un folclor, sino uno de los pilares más representativos de su cultura. La otea era una danza que en un principio solamente bailaban los hombres, aunque hoy hay oteas mixtas y femeninas. De carácter guerrero, se acompaña solo de percusión y se baila en filas. Los pasos masculinos y femeninos son completamente diferentes. La otea se suele bailar en ambos sexos con el more, la falda de fibra vegetal hecha de fibra de furao. En los hombres, el more llega hasta un poco más abajo de las rodillas y en las chicas, hasta los talones. La aparima es una preciosa danza mimada, una narración danzada en la cual el movimiento de las manos juega un papel muy importante. Interpreta la historia cantada, en general sobre temas de la vida cotidiana, acompañada de tambores, guitarras y ukeleles. La paoa es una danza ligada a la fabricación de tapa. Los bailarines sentados en semicírculo acompañan a un solista vocal dándose palmadas en los músculos, mientras una o varias parejas se levantan y bailan. El imené son cantos polifónicos, son también particulares de polinesia francesa. Mezcla de canciones polifónicas, polinésicas, anteriores a la llegada de los europeos, además de himnos religiosos protestantes. Sus formas actuales son el imené tarabea, el imené taraba, imené rau y el ute. La mayor reunión de cantos y danzas de las islas se desarrolla durante el heiba y tahiti, que se celebra durante tres semanas en el mes de julio. Tradicionalmente se inicia con las escuelas de danza y luego los concursos de canto y danzas. Tradicionalmente estos dividían hasta hace poco dos categorías, la profesional y la amateur. Además, el mejor grupo en ambas se premia también y es muy popular. También se premia a la mejor bailarina, al mejor bailarín, la mejor pareja, la mejor orquesta y el mejor vestuario. Entre las manifestaciones de artesanía local destacan los tejidos de pandanos para fabricar manteles, bolsos y sombreros. Se realizan con las hojas de pandanos, que son árboles grandes y delgados que crecen a la orilla del mar. Las Tifa y Pai son sábanas de colores brillantes que se elaboran en algunas islas y es tradición regalarlas como símbolo de bienvenida y regalo de bodas. Es muy tradicional en la región que se use el monoe, una fragancia que es una mezcla de aceite de coco y flores. El saludo de bienvenida es un beso en la mejilla. La manera de vestir es relajada, por lo que no hay estándares de vestimenta. Además, antes de ingresar a un hogar es necesario quitarse los zapatos. También puede que a la hora de la comida no te ofrezcan cubiertos, pues algunos platillos se comen a mano. A diferencia de muchos lugares en el mundo, no se hacen diferencias de acuerdo al sexo. Tanto hombres como mujeres son tratados de la misma manera y en igualdad de condiciones. Sigamos disfrutando de la cultura polinesia aquí en Llegale. ¿Qué tal David? ¿Te gustó la danza polinesia? Sí, me da ganas a mí de ponerme esas cosas y ponerme a mover la cadera. Sí, bien bonito. Ay, ojalá mi mamá me enseñara. Ahorita detrás de cámara nos vas a ver. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Ah, claro. Es muy importante. A todos los niños y papás y mamás que quieran saber de nuestros trabajos, nos encuentran en las redes sociales como lo que son en Facebook. En Facebook nos encuentran como Líneas de Acción Dory. Exacto, así como me llamo, Líneas de Acción Dory. Y en el Instagram nos encuentran como Gotas y Palabras. Ahí van a poder ver fotos y videos de todos los trabajos del gran actor que soy. Fantástico y mañana a partir de las 11 de la mañana podemos disfrutar de ellos en la Plaza de la Danza festejando el Día del Niño. Un corte. Ya regresamos. Así que regresamos. Checa. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!